El personalismo es una corriente filosófica nacida en el siglo XX que posee las siguientes características. Está construida estructuralmente en torno a un concepto moderno de persona. Por concepto moderno de persona se entiende la perspectiva antropológica que tematiza o subraya todos o parte de estos elementos. La persona como yo y quien, la afectividad y la subjetividad, la interpersonalidad y el carácter comunitario, la corporalidad, tripartición de la persona en nivel somático, psíquico y espiritual. La persona como varón y mujer, primacía del amor, libertad como autodeterminación, carácter narrativo de la existencia humana, trascendencia como relación con un tú. Entre sus principales exponentes van a estar Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Max Schellert, Gabriel Marcel y Karol Boitiwa, el Papa Juan Pablo II. Si es una corriente del siglo XX, ¿cómo podemos señalar Antonio Rosmini como un precursor siendo un pensador italiano del siglo XIX? Rosmini nació en Roberto, Italia en marzo de 1797 y murió en Estresa en julio de 1855. El pensamiento de Antonio Rosmini es desconocido por muchos a causa de la emersión y auge del idealismo en Europa. Pese a no ser un filósofo de primera línea, aunque su impacto en Italia es muy importante, su pensamiento no está exento de originalidad e incluso elementos sorprendentes. Su intento por unir los principales planteamientos de los filósofos antiguos con los modernos, especialmente con el idealismo trascendental, va a ser característico de todo su pensamiento. De este modo, una de sus metas será la recuperación de la metafísica a partir de su análisis del ser en una triple dimensión, ideal, real y moral. Esta división tripartita del ser recupera su unidad en la persona, sujeto de existencia, sujeto de conocimiento y sujeto de acciones morales. De este análisis del ser y su reflexión sobre la persona derivará a Rosmini su vasta producción filosófica, la cual aún novedosa quedará reducida en el ámbito italiano, sin que su influjo consiga traspasar la frontera salvo contadas excepciones. Cuando tuve ocasión de revisar el catecismo hecho por él, me resultó muy llamativo que el primer punto a desarrollar no haya sido Dios, sino el hombre, destacando así su preeminencia sobre el mundo. Va a distinguir entre la forma real y la forma existencial. La primera es propia de todos los seres de la naturaleza, y la segunda está reservada exclusivamente a la persona, y es allí donde descansa su dignidad que es infinita, por cuanto la capacidad de conocer del hombre es infinita, arraigándose así en la contemplación de la verdad, actividad que solo es propia del sujeto inteligente. El gran descubrimiento que nos brinda Antonio Rosmini es la de presentarnos al hombre como una conjunción de todos los significados del ser. Por ello, en la persona se unen idealidad, realidad y moralidad, contribuyendo de esta forma a una metafísica personalista, y por esto puede ser considerado el renovador de la metafísica de su época y un precursor de la corriente personalista.